El director del Departamento de la Función Pública dejó grabado en una sesión de Zoom sus chistes sobre la supuesta crueldad con la que lo tratan los sindicatos como una muestra de la distancia entre los trabajadores oficiales y el gobierno negociando el aumento salarial. Juliana Ramírez. Mónica, el gobierno propuso un 2,61% de incremento retroactivo a enero pasado porque en 2020 no hubo negociación, pero ellos consideran pírrica la oferta. Mañana se reunirán todos los sindicatos estatales para analizar la última propuesta del gobierno sobre el aumento del salario de funcionarios públicos, que contempla para este año un incremento del 1% adicional al IPC causado el 31 de diciembre de 2020, es decir, 2,61% retroactivo a enero de 2021. Y para la vigencia fiscal de 2022, el IPC causado más 1,55%. Esta propuesta no llena las aspiraciones del movimiento sindical estatal, toda vez que todavía persisten algunas deudas que es necesario tramitar de forma inmediata, como son en muchos hospitales del país, se alenda salarios a los trabajadores de la salud, pese a que los llama el gobierno hermos. Según la Central Unitaria de Trabajo CUT, se está negociando un pliego con mil puntos que unifica 600 subpliegos que impactarán a 1,2 millones de funcionarios públicos. Entre las peticiones están los incumplimientos de los acuerdos alcanzados en 2019. Persisten las deudas en el sector administrativo de la educación, en el sector judicial, con la guardia también del INPEC. Por tal razón, esta negociación de los salarios y las deudas que hay con algunos sectores continuará. Esta negociación que apenas lleva 10 días de 20, que normalmente dura, ha sido liderada por parte del gobierno, por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Le pido permiso, yo tengo que ausentarme porque si no, la bancada sindical del país me decapita. Con permisito, quiero salvaguardar mi vida ante la bancada sindical, con permiso. A las centrales obreras no les da gracia los chistes que sobre la negociación hace el director de Función Pública, pero sí les preocupa la falta de receptividad que, según ellos, tienen los negociadores que puso el gobierno. Mañana se definirá la posibilidad de que, si sigue la situación igual, los sindicatos estatales se vayan a paro.